Máscara maligna. Luis Alberto Medina el sanguinario era un luchador notable en el circuito norteño que en AAA perdió la máscara dos veces. La primera como laca-laca en triple manía 5 y la segunda como máscara maligna ante máscara sagrada hoy alebrije AAA el 18 de agosto de 2002. Menos de un mes después de esta derrota, Luis Alberto falleció por un ataque al corazón luego de un tiempo de haber presentado ciertos problemas de salud.